Es una flor tan frágil la que apareció en mi vida Tiene los ojos del amor y la mirada de la vida Para mí el canto y la música es el lenguaje de las emociones y es mi mayor meta lograr movilizar las emociones de alguien más y hacer como ese trabajo fino de poder a través de las emociones sanar a alguien más, sanar las heridas que tiene alguien más en este caso vinculadas al amor Dios ayúdame a saber si es un pecado el querer porque sin ella no vivir ya no podré Hola, soy Jorge Vega, suscríbete a mi canal y disfruta de mis historias de amor hechas canciones